¡Suscríbete al canal! 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 para acabar con los planes de una malvada inteligencia artificial. Un juego que sorprende por su singular apartado gráfico, al tiempo que peca de ser poco innovador en cuanto a mecánicas, pero que posee una protagonista magnífica, un diseño de niveles muy notable y un ritmo de juego bastante equilibrado. Podría describir a Metal como una parodia de las primeras entregas de Metal Gear Solid que me ha conquistado, y es que resulta complicado que los juegos con toques de humor sean brillantes a nivel jugable, pero la última obra de Francisco Tellez de Meneses lo ha logrado. Un título variado, que no se limita a las mecánicas de sigilo, con buenos jefes y algunos bastante complicados, una duración superior a las 10 horas, un acabado gráfico y sonoro extraordinario, todo ello plagado de secretos y sentido del humor, que nos mantendrá con la sonrisa en la boca a lo largo de todo su desarrollo, salvo los instantes en los que queramos estrellar la consola contra el suelo, por supuesto. Son muchos los JRPG de estilo clásico y gráficos 2D que pueblan la eShop, pero Shadow of Adam es uno de los mejores. En la línea de los clásicos de la saga Lufia, esta aventura de rol contemporánea se amolda de acuerdo con los estándares de la época dorada del género, con gráficos pixelados y coloridos junto a una gran banda sonora. Disponible en Steam desde el año 2017, acapara un 94% de reseñas positivas en dicha plataforma. Además, la versión para Switch incluye el DLC Guilt of the Artificers, que llegó como descarga adicional al original de PC. Aquellos a los que enamorase la conmovedora historia de To The Moon. Cuyo análisis pueden encontrar en este mismo canal, es tan de enhorabuena, pues ya se encuentra disponible en la shop su segunda parte, Finding Paradise. En esta secuela nos encontramos de nuevo con la doctora Rosalén y el doctor Watts, especialistas en adentrarse en la mente de pacientes terminales para modificar alguno de sus recuerdos que no han podido cumplir durante sus vidas y así tener un final feliz antes de dar su último aliento. Una historia sorprendente y conmovedora que merece la pena disfrutar y que se encuentra perfectamente traducida al español. Y con esto damos por terminado nuestro vídeo del día de hoy, una nueva selección de algunos de los mejores juegos en oferta que pueden comprar en la shop de Nintendo Switch, esta vez por menos de 10 dólares o euros. Antes de terminar les recuerdo que si quieren ayudar al canal no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like y un comentario. Hasta la próxima.